Hay una parte de la época de Gareca que no se toca mucho, pero que la hemos conversado, fuera de cámaras, de hecho el otro día también, que está estrictamente asociada a la confianza, ¿no? O sea, cuando faltaba un Mudo Rodríguez, entraba Araujo con 10 años... ¿Cuántos años pasaron desde el 2016 acá? 17. 7 años, o sea, con 7 años menos. ¿Qué edad tiene Araujo? O sea, con un jugador de 22 años entraba y jugaba. O sea, cuando Peña debuta a los 19 años en la bombonera, jugando de titular, y ahí hacía falta seguramente un Yotun o alguien que en ese momento me faltó y entraba un Cartagena cuando no estaba Tapia. Entonces, creo que darle confianza al futbolista que convoca, más allá de si tiene partidos, no tiene partidos, cuántas eliminatorias jugó, si jugó Libertadores o no, creo que este equipo necesita empezar a saber que todos son útiles y que no hay diferencias. Quiero arrancar con Perú para abrir el programa con preguntas con respecto al once titular. Porque Fossati no cuenta con los mismos futbolistas que tuvo en la fecha FIFA anterior y va a tener que tomar decisiones importantes para el once que escoja en el encuentro de este viernes. La primera de ellas, porque voy de atrás para adelante, ¿quién va a reemplazar a Renato Tapia? Tremenda baja, porque además el que estaría más cerca en rendimiento, con quien la brecha es más corta, es Wilder Cartagena, que tampoco va a estar. Y ahí surge una siguiente pregunta, ¿quién va a jugar de Cartagena como interior? ¿Es que piensa poner un futbolista de las mismas características, es decir, recorte más defensivo, o se la va a jugar un poco más y, por ejemplo, podría ser que coincidan Piero Quispe y Sergio Peña en el medio campo? Voy al sector izquierdo. Su titular es Marcos López, que hoy día jugó precisamente en la Liga Danesa contra un futbolista que podría reemplazar a Marcos López. Podría. Ha hecho varios ensayos. Edison Flores por ahí. Y también podría ser Oliver Sone. Hoy día jugaron en Dinamarca, Copenhague, contra Silkeborg. López contra Sone. Y la última interrogante, por la ausencia de Gianluca Lapadula, es ¿quién va a acompañar a Alex Valera? ¿Quién va a ser el delantero que esté junto a Valera en el ataque peruano? Hay diferentes características, diferentes alternativas, pero me parece que el Oreja Flores parte con una ventaja. Y es conocerse muy bien con Valera, conocer muy bien lo que propone Fossati. Y además también que en el último tramo del campeonato local, es decir, en ese último partido contra Comerciantes Unidos, levantó y nos recordó que puede no aparecer demasiado en el juego, pero que tiene esa capacidad y esa calidad en la pierna izquierda para poder ofrecer algo distinto. Planteaste en el inicio el tema Perú, que es el tema que nos tiende a la expectativa de lo que va a pasar por todas las bajas y todo lo que ha venido sucediendo. Y es relación a ello que quiero decir que ya han llegado a partir de hoy los extranjeros, los primeros extranjeros que se van a unir a la selección peruana, que hoy también empezó la etapa de concentración. Hoy descansaron en los entrenamientos, pero empezaron con la concentración. Tenían que llegar en la tarde, a partir de la tarde, al hotel donde siempre concentra la selección. Llegaron y del extranjero ya han llegado, por ejemplo, Alexander Callens, Joao Grimaldo, Luis Abram. Lo van a seguir haciendo seguidamente. Wilder Cartagena, que será la primera ausencia junto a Marcos López por acumulación de tarjetas para el partido frente a Uruguay, con Pedro Galece también. Y Jesús Castillo, también ya ha llegado a nuestro país, quien también se pone en la fila de la lista de los posibles reemplazos de Renato Tapia, que no va a estar por lesión, eso ya lo sabemos. Se terminó de ganar el puesto después de la última fecha doble. Castillo, que había tenido altibajos en su club, hoy es titular del Gil Vicente. A mí, según lo que tú venías explicando, analizando, dando como opciones al inicio, según las ausencias para el partido contra Uruguay, yo sigo pensando, sigo creyendo, más allá de que sea terco en ese sentido y que sepa que Fossati no va a cambiar, que el cambio es necesario, porque yo veo a un equipo peruano que necesita de un gran funcionamiento para que se desarrolle de buena manera este 3-5-2. ¿Por qué? Porque es un juego muy lineal, es un juego que hay poca inventiva y hay muy poco camino para el jugador de decidir algo distinto a lo que pide el técnico, más allá de si son o no jugadores individualmente buenos o no para el uno contra uno. Entonces, dentro de lo lineal que se ha mostrado Perú en ofensiva, si un carrilero por la izquierda no picó en el momento que debería, pues va a ser muy difícil que podamos generar una situación de gol, porque para que este equipo funcione, para que en este sistema se funcione, se necesita de que todo esté perfecto, que todos hagan todo al mismo tiempo y en el tiempo adecuado, y que si no sucede, va a ser muy difícil que haya una inventiva que le corresponde muchas veces al jugador desarrollar en un determinado partido que no tiene que ver con el plan, pero sí tiene que ver con lo que está pasando en el momento. Por eso que tú marcas, yo tengo mis candidatos para hacer los interiores, justamente por lo que tú propones y porque creo que Perú necesita en algún momento arriesgar, en algún momento arriesgar, y arriesgar quiere decir priorizar en alguna elección el atrevimiento, la capacidad ofensiva, el desequilibrio por encima de la marca. Entonces creo que una buena forma de hacerlo es que coincidan en el campo, por ejemplo, Sergio Peña con Piero Quispe. Puede ser, es una buena alternativa, pero mi mensaje va más por el lado de que yo sigo sin comprender cómo los equipos que ha presentado Fossati, en eliminatoria sobre todo, son equipos que no tienen futbolistas con el valor del uno contra uno. Yo eso lo sigo sin entender, porque los mejores equipos del mundo, si queremos marcar un ejemplo, tienen en su delantera a futbolistas que confrontan situaciones de riesgo, ¿no? Como tú dices, que van hacia adelante y que tratan de solucionar desde su inventiva, de su desequilibrio, de su habilidad, de su gambeta, algo que a veces el equipo no puede desde lo estrictamente lineal y desde que todo corresponda a un determinado momento y que confluye en una gran situación. Ahora, pero te hago una pregunta. Lo veo más difícil a Perú, logrando un objetivo de hacerle daño al rival desde ese lado que desde el lado del que está todo el mundo, toda la historia del fútbol, que es llegar al delantero para que él decida. Te quiero hacer una pregunta. Él funciona. ¿Quién en el equipo de Fossati, de la U, tenía ese desequilibrio? Polo. Quispe también, ¿no? Quispe. Pérez Guedes. ¿Desequilibrio? Pérez Guedes. Más que era un jugador inteligente. Es un jugador que va adelante. O sea, pero porque les alcanzaba para lo que tenían por delante a enfrentar. Pero en esa medida, en esa medida de tener por delante a qué enfrentar, aquí nos estamos enfrentando, ¿no? También hay que pensar eso. Uruguay no es cualquier equipo. Y ahora hay que, digamos, unir, ¿no? Como dice Michael, va a tener que convivir en una sola misma idea. El tener jugadores que puedan tener el uno contra uno, enfrentarse, pero también cuidar el medio campo con la ausencia de Renato Tapia. Sí. ¿No? Entonces, tampoco es tan fácil. Bueno, vamos a poner a... Bueno, en tu caso dijiste Peña y Quispe. Sí, seguramente. Pero dile a Peña que vaya y se mete entre los centrales. Que te saque pelotas. Porque ese medio... Sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Ese medio va a necesitar un apoyo. Ese medio que ponga, sea Calcaterra, sea Murrugarra, sea Castillo, sean los que pruebe, va a necesitar un apoyo. Importante por el equipo al que nos enfrentamos. Por el medio campo al que nos enfrentamos. Valverde. Creo que Tapia es la baja más... De todas las bajas que tiene Perú, la más importante es la de Renato Tapia. ¿Y quién podría ser el reemplazante, el candidato número uno para reemplazarlo? Hay alternativas. Está Calcaterra, está Castillo. Está el mismo Archimbo que ha jugado gran parte de su carrera más atrás. No de interior, sino de contención. Entiendo que lo ha tenido como opción Fosatia, que lo va a probar. Y a Peña que juega en el Malmo en esa posición no lo veo haciéndolo. No. Porque en el Malmo juega... El Malmo es un equipo que tiene la pelota el 80% del partido. Es diferente. Esa posesión, ¿no? Es diferente. Sí, es distinto. Y además también lo que te da Tapia. Tapia además ahí es su jerarquía y su fuerza y su capacidad de ofrecer buenos pases. Es un jugador que en la pelota larga es muy importante. Está posicionado en una zona de la cancha donde te ganan muchas pelotas largas. O para dividir o para directamente ganar esa pelota aérea. Sí, y es muy potente para el repliegue también, ¿no? Tiene mucha potencia para replegarse. Algo que, por ejemplo, si lo pasamos al campeonato local lo hace muy bien Ureña, por ejemplo. ¿No tiene eso, Tapia? O sea, hay muchas opciones, pero si tú me preguntaras, yo pondría a Murrugarra. Murrugarra, no mencioné Murrugarra. No mencioné Murrugarra, porque fue el último en sumarse, ¿no? Lo más parecido, salvando las diferencias, que se me entienda. No quiero decir que Murrugarra y Tapia tienen el mismo nivel, ¿no? Con el respeto a Murrugarra, pero quiero decir, es lo más parecido en cuanto a mantener la marca y poder... Es el más defensivo de las alternativas que di. De las alternativas que di, el más defensivo, el más rascador, el más friccionador, por encima del mismo Castillo, por encima del mismo Archimbó, por encima de Calcaterra. Calcaterra es más mixto, igual tiene esa agresividad. Pero sí, desde ese lugar defensivo, Murrugarra. Pero en el juego aéreo, creo que hay... Por ejemplo, Archimbó creo que te puede dar más juego aéreo. Te da más juego aéreo que Murrugarra. Yo coincido con Estefanía en que Murrugarra es, para mí también, la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque ahora último pasó en la U, ¿no? Que cuando juega o jugaba Aureña y ahora último Calcaterra, la U cuando sale a presionar, normalmente deja mucho espacio entre los centrales, los tres que quedan y el volante central, porque normalmente se parte el equipo los que van a presionar y los que quedan. Entonces, como que queda hundido esa parte del equipo de la U y después, claro, hay que enfrentarlos y ganarles, ¿no? Y en selección eso no debería pasar. Entonces, cuando ha jugado ahora último a Murrugarra, Murrugarra ya es el primero que sale antes que los defensores, para que no genere ese espacio y ese enfrentamiento individual cuando los rivales llegan hasta ahí. Pero más allá de la pelota para... Perdón, del juego aéreo. Yo a Archimbó no lo convertiría en un tapia. ¿Por qué? Porque Archimbó hoy por hoy tiene una de las cualidades que cuesta mucho más encontrar en un equipo y sobre todo en la selección, que es un llegador. O sea, Archimbó no regala un juego muy técnico, es cierto, pero ha sabido destacarse por su inteligencia para saber elegir los momentos en los que tiene que atacar y, por supuesto, también elegir el espacio que tiene que atacar. Por eso el otro día en el partido contra Alianza aparece en un espacio que nadie más ocupaba, sino que lo vio él. Ocupa el otro espacio también cuando hace un remate que Campos ataja, pero mira que aparece por el otro lado, justamente. Entonces, hablamos mejor que no ve para adelante y va y solamente recorre un espacio lineal, sino que ve dónde puede ser peligroso su arribo y va y lo ocupa. Entonces, eso lo tiene Peña, lo tuvo con Gareca la eliminatoria hacia Catar. Lo tiene ahora, no lo tiene. Lo tiene Quispe, es más desde la conducción. No sé, un jugador que va, conduce, trata de llevarse a uno o dos rivales, pero Archimbó, yo prefiero que esa condición no la perdamos y la ganemos en la selección, que es lo que nos falta además, tener un jugador que llegue con sorpresa y que además puede ayudarnos en la pelota para en contra, en la pelota para... Hay que ver cómo lo ve Archimbó, no en ese sentido, sino si lo ve de titular o no. Porque si no lo ve de titular, no es que está perdiendo algo que iba a tener, porque no lo iba a poner de titular. Yo creo que sí lo ve de titular. ¿Tú crees que la volante va a ser Peña Archimbó? Yo creo que va a ser Murrugarra, Peña Archimbó. Hay una parte de la época de Gareca que no se toca mucho, pero que la hemos conversado, fuera de cámaras, de hecho el otro día también, que está estrictamente asociada a la confianza. O sea, cuando faltaba un Mudo Rodríguez, entraba Araujo con 10 años... ¿Cuántos años pasaron desde el 2016 acá? 17. 7 años, o sea, con 7 años menos. ¿Qué edad tiene Araujo? O sea, con un jugador de 22 años entraba y jugaba. O sea, cuando Peña debuta a los 19 años en la bombonera, jugando de titular, y ahí hacía falta seguramente un Yotún o alguien que en ese momento faltó y entraba un Cartagena cuando no estaba Tapia. Entonces, creo que darle confianza al futbolista que convocas, más allá de si tiene partidos, no tiene partidos, cuántas eliminatorias jugó, si jugó Libertadores o no, creo que este equipo necesita empezar a saber que todos son útiles y que no hay diferencias, sino que si ya estás dentro de la selección es porque puedes jugar de titular y tendrás la confianza para desarrollarte de la mejor manera. Entonces, creo que eso no estaba pasando desde el último tiempo, y no está pasando, sino que falta uno. Ya, a pie cambiado este y que este retroceda, ¿me entiendes? O sea, como que estamos viviendo demasiado de lo que significaba el pasado de muchos jugadores. Lo que fue. Lo que fueron, ¿no? O sea, y no, porque es mejor, sí, indudablemente es mejor. Pero eso le quita confianza también al que entra. ¿Por qué Luis Ramos no puede jugar junto a Valera en esta selección habiendo seleccionado a la Padula, si es lo que supuestamente el técnico quiere? Dos delanteros nominales que vayan, peleen... Pero ahí no sé, ahí... Sí, pero ahí entramos en una contradicción, porque lo que siempre decimos es el presente, ¿no? Por encima del sistema y por encima de las características. El presente, bueno, es un poco de todo. Es un poco de todo. Es un poco de todo. Entonces, claro, el más parecido a la Padula, el Luis Ramos. Pero sabemos, es una incógnita, cuánto puede darle a la selección Luis Ramos, que este año ha sido su gran año de despegue. No es que... Confianza, o sea, dale, ya estás ahí. Dale la confianza. Ya estás ahí y como Archimbo. Archimbo llegó a la selección y lo metió en los dos partidos. Lo metió contra Colombia y lo metió contra Ecuador. Yo no creo que le tiemble la mano a Fosati en ese sentido. No lo veo así. Creo que cuando ha decidido estos cambios forzados es porque ha visto mucha diferencia entre el titular y el que viene. Pero porque lo dijo, ¿te acuerdas? Mientras no vea que los demás sean mejores, es que los de antes los voy a seguir llamando. Hoy ha dado un mensaje diferente porque no los llamó. Sí. Entonces, ya no estando y habiendo traído otros jugadores, yo no veo por qué no los pueda poner incluso de titulares. El mensaje también, y si tú ves la lista, creo yo, y un poco resumo, es que también ha llamado a los que están físicamente al 100%. Para mí, ¿eh? Porque, por ejemplo, es una incógnita para mí que ahorita el Santos Laguna esté jugando con Santa María de titular y con Pedro Aquino en la banca, teniendo la ausencia y no los haya llamado. No, lo de Santa María yo no lo entiendo. Pero entiendo... Para mí es un jugador que siempre tiene que estar. Bueno, entiendo que Fosati está precisando lo que él cree, según las mediciones y el seguimiento que le hacen los jugadores que estén al 100% físicamente. Él hizo un buen primer... Además, hizo un buen primer tiempo contra el jugador, Santa María. Sí, un gran primer. Es curioso lo de Santa María, ¿no? Tiene años en México titular en todos los esquemas, en todos los equipos, con todos los técnicos, y en la selección no termina de asentarse. Salgo en el último partido. Que jugó bien. No, ha tenido algunos partidos interesantes. Lo que pasa es que han sido con altos, con bajos, con errores puntuales muy recordados. Vamos a ver qué es lo que hace Fosati. Sí, si es que juega Murrugarra, yo creo que le da más posibilidades a Archimbo. ¿Por qué? Porque si sacas a un jugador de juego, si no vas a poder contar con un futbolista con juego aéreo, como Tapia, vas a meter a Murrugarra, que no destaca por el juego aéreo, vas a tener que compensarlo desde... Es un buen salto, ¿ah? O sea, no es que... Pero... No nos dejemos llevar por el tamaño. El tamaño, sí, es menor, pero... Tapia tiene como una virtud ir arriba. ¿A favor o en contra? Archimbo tiene como una virtud ir arriba. Pero tú te refieres en qué parte del juego a la valoración del juego aéreo. Cuando salgan largo... Cuando sale largo, las pelotas... Es bielsa. No te van a tirar una larga, hermano. O sea, puede jugar Murrugarra. Salvo que Perú en algún momento decía apretar. Cuando aprietan no se complica. No es el Brasil de Diniza, que si te aprietan, intentas jugar igual. No, no, sí sale largo. Si aprietas a las defensas uruguayas, van a lanzar. No creo que ocurra tan seguido. Pero sí en la pelota parada. Y después entramos ahí en la pelota parada, porque hay un tema interesante de partido con Venezuela. No puede ir al palo, ¿no? Sí creo que él está considerando mucho eso. Tapia es un futbolista que destaca en eso, que lo hace muy bien. Y si él entiende que es su reemplazante, Murrugarra, no está a la altura de Tapia en ese sentido, va a intentar compensarlo con otro jugador. Y ahí gana puntos Archimbo. Puede ser, pero es... ¿Cómo le gana? ¿Cómo es tú? Debes hacer mucho cambio. ¿Cómo es tú? Pero tú has dicho que va a jugar Archimbo. Pero de interior izquierdo. Claro, pues. Pero yo digo que le da más posibilidades de ser el interior izquierdo. Ah, ok. No de jugar por Murrugarra, sino de jugar con Murrugarra. Acompañar a Murrugarra, es lo que está diciendo. En caso tenga la disyuntiva, Fosatiga, ya. ¿A quiénes pongo en el medio? ¿Pongo a Calcaterra o pongo a Archimbo? ¿Pongo a Quispe o pongo a Archimbo? Yo creo que la ausencia de un jugador con juego aéreo le da un punto más a Archimbo para integrar al equipo titular. Porque tiene buen juego aéreo. A favor y en contra. Puede complementar ahí, ¿no? Puede complementar de alguna forma y ya la salida sería de Peña, ¿no? Por eso, yo, por ejemplo, en lo anterior que dijiste, a mí, por lo que me ha demostrado Quispe, porque ha tenido algunos minutos, para mí no lo pondría de titular. A Piero Quispe. No, no lo pondría de titular. Siento que no... A ver, esto lo voy a decir desde total percepción, ¿ah? Tal vez me puedo equivocar y de repente lo pone de titular y hace un partidazo. Pero de mi total percepción, Piero Quispe, no es que no tenga cualidades ni capacidades. Siento que no se... No, digamos, no, 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 como que no... ¿No se la cree? No se la cree. No cabe en sí de que es un jugador de selección. ¿Y no crees que un clásico ganado por él frente a 60 mil personas, siendo la portada de los periódicos mexicanos, si es que tiene sustento lo que tú dices, no crees que eso le da un golpe de confianza y todos estos partidos en México... Seguramente, seguramente. Y puede ser una buena opción para entrar, ¿no? Para entrar. Pero ahí sí, o sea, lo que dice Horacio de Grimaldo, de Reina, no los hemos visto. Ahí sí te digo, Fosati, ponlo, necesitamos estos jugadores de no control. Pero Piero ha tenido algunos minutos. Y no solamente estoy hablando de eliminatorias, estoy hablando de Copa América, estoy hablando incluso de partidos amistosos donde de repente las cosas eran más fáciles, contra rivales más fáciles. Es igual. Hay algo ahí que no está terminando de calzar en Piero. Yo creo que en estos meses ha crecido y se nota en su rendimiento en México, ha sido la figura de un partido importantísimo. Yo me la jugaría por él, porque no nos sobra inventiva y creatividad del medio para adelante. Pero si ya pones a Archimbo y pones a Murrugarra, entonces agregas a Peña. No, no, yo pondría a Peña y a Quispe. O sea, a Archimbo no. Sí, a los dos, a Peña y a Quispe. Y ojo que yo no creo que Peña, si es que juega a Murrugarra, es un punto a considerar, yo no creo que Peña baje a hacer la función de Tapia porque Murrugarra no la hace igual que Tapia. Yo creo que sería mucho movimiento. Si pone a Murrugarra, Murrugarra hará lo que hace Tapia. O sea, yo estoy de acuerdo que... Pero es que, perdón, a Tapia lo pone con Cartagena, ojo. Entonces ahí no es que Tapia se coma, o sea, en verdad Tapia es lo principal de ese medio campo, el más defensivo si quieres, pero lo pone con Cartagena que ayuda mucho la marca. Al tú poner a Murrugarra, que es el Tapia, digamos, y poner por un lado a Quispe y por un lado a Peña, le quitas un montón de marca en el medio campo al equipo. Le quitas un montón de marca frente a un medio campo de Uruguay, que es... Lo que pasa es que estamos basándonos en el... En la formación. O sea, el... No, claro. No te voy a dar bola, no te voy a dar bola de ir por ese camino porque no va a pasar. No, yo sé. No va a pasar. Pero por eso te digo, yo a mí me gustaría ver a Quispe también en el once titular, pero no en este esquema. O sea, yo también sería un poco más valiente desde ese lado, pero con un cambio, ¿no? O sea, Grimaldo, Reina, Quispe y Valera. Diría eso, pero atrás pondría Murrugarra, Chimbó, o sea, dos que partan el equipo y que ayuden a los de atrás, ¿entiendes? Y llegar a los de arriba de cualquier manera. Claro. O sea, hay que arriesgar, pero... Hay que llegar allá y después jugamos. Pero tener las precauciones porque sabes a quién te enfrentas. Peña y Quispe no son dos creativos que no tengan idea de lo que es quitar una pelota. Son dos futbolistas con cualidades ofensivas que muchas veces han hecho chamba defensiva. Ahora, si comparamos el nombre por nombre con el colaborante Uruguay, no hay como establecer esa conversación. No estamos hablando de Ugarte, de Valverde y de Nicolás de la Cruz que probablemente va a jugar y juegue quien juegue. La diferencia individual es enorme. Uruguay vuelve a tener el medio campo con el que le ganó Brasil y la Argentina. El mejor medio campo que ha puesto hasta ahora Bielsa, no Ugarte. Yo sí pienso que una manera de preocupar al rival no es solamente neutralizándolo, es teniendo la pelota un poquito. Diciéndole, mira que si no te cuidas acá, yo te ataco por acá. Mira que si arriesgas mucho y me dejas este espacio, yo lo puedo ocupar. Esa también es una manera de preocupar al rival y de hacerle partido. Pero, insisto, para que funcione, todo tiene que ser perfecto. Porque es muy lineal el juego peruano. O sea, por banda, no hay... El desequilibrio es despacio. No es chocolate. No es que haya o no, sino el desequilibrio es el espacio. O sea, es un equipo de que... Es un equipo muy táctico, puede ser. Por eso, pero no, para que funcione un ataque, necesita que todo confluya de manera positiva. Si uno falla, en el momento en el que hay que picar o no, es muy difícil que generemos o gestemos algo. Sí. Entonces, desde ahí es la crítica a la forma en la que se elige jugar. Que está convencido, evidentemente, ¿no? Está convencido Fossati. ¿Cuándo te funciona? Porque vamos a la U, alguien que está viendo dirá, ya, pero en la U le funcionó. Claro, porque para, como decías tú, para ese contexto de la U, Polo es un jugador desequilibrante. Para la línea de selección, Polo no es desequilibrante. Nivel de oposición es otro. Claro. Polo, desequilibrante. Para la selección no ha sido desequilibrante. Kispe estemeremos. En la U la rompió. En la selección estemeremos. Pero a la misma U que tú la citas, le cuesta también en Libertadores sacar adelante un juego desde el sistema tal cual lo muestra en el campeonato local. Por ejemplo. Pero para que este sistema funcione, hay dos posiciones que tienen que ser... O sea, si esos dos jugadores juegan mal, estamos fritos. Que son el carrilero derecho y el carrilero izquierdo. Después puede jugar con cualquiera. Pero si estos dos no pasan, van y bien, no son Mauricio Isla, los dos, es muy difícil. Darwin Núñez produjo una medida cautelar. Todavía su caso está en proceso de investigación y por lo tanto va a poder jugar estos partidos eliminatorias. dice la doy a Fosatia completa. No nos respetan. O sea, ¿cómo lo van a habilitar para este partido? Va a cautelar, además. Pero lo que pasa es que Fosatia no vivió la época que nosotros con una medida cautelar nos hizo tener a Paolo Guerrero en el Mundial. Y la celebramos... Era un caso personal. Pero la celebramos de aquí para arriba. Pero ese era un caso personal, Horacio. No tiene comparación con unos videos que son irrefutables. Es un caso personal también. Son unos videos irrefutables. Irrefutables. Lo de Paolo fue un caso personal. Una sanción futbolística. No a una situación... Como no, si pasó en una cancha de fútbol. Sí, pero no futbolística en sí, sino a una situación de defensa. ¿Por qué lo de Darwin Núñez está en medida cautelar y los demás no? Esa es la pregunta que Dios me hago. Porque es el que más fechas tiene. Entonces, ¿por qué? ¿Te interesa es porque tiene más fechas o porque realmente crees que no cometió? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero es el derecho que todos tienen a apelar a la sanción. Sí, totalmente derecho para apelar. Lo que yo digo es la resolución. O sea, te digo, para que juegues acá, mete dos goles en este partido y luego lo sancionan para el otro. Más allá de victimizarnos y decir si somos más o menos en dirigencialmente hablando y en realidad somos menos. Mira quién nos preside. Lo de Pablo Obrero fue un gol a favor y fue un gol a favor no producto de la federación. Fue un gol a favor producto de una voz en común de parte de los futbolistas que querían ver el mundo del fútbol, quería ver a Pablo Obrero en ese mundial. Porque no se hacen problemas. Pero yendo al tema puntual de Darwin Núñez, ¿qué más hay que investigar? Ha pasado tanto tiempo los videos son clarísimos. Son irrefutables. ¿Qué más tienen que investigar para que aparezca una medida cautelar? Por eso, no encuentro sentido. Podría salvarlo a él. No entiendo. Que aparezca un video donde se vea que su familia estaba siendo agredida en ese momento que nadie vio. Porque no metió cuatro puñetes sino dos. O sea, que es una falta de respeto para nosotros porque somos la selección justamente con la que juega Uruguay. Y es como, ah, bueno, ¿juegas con Perú? Bueno, no hay peso dirigencial, no me estoy victimizando. Entiendo quién nos preside y bueno, sabemos cómo es nuestra federación pero, bueno, juegas con Perú entonces, bueno, que no nos respetan. Hay que escucharlo. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Jorge Fossati hablando de la medida cautelar presentada por Uruguay para que juegue Darwin Núñez. Fue sorpresivo para mí no soy quien para o no soy quien, no, pero no quiero meterme en el terreno legal, reglamentario, político porque para ello la federación tiene otras personas. repito, fue sorpresa solo de pensar que Uruguay en este caso tenía creo que cuatro en total suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas ese fue al que se le sacaron las fechas que faltaban. Raro, raro, no entiendo no entiendo estas cosas no me gustan algo de esto conozco porque hace muchos años que estoy en el fútbol y y bueno este como dije no soy yo el indicado para hablar de reglamentos o de vaya a saber aspectos políticos que llevan a este tipo de decisiones. que le dieron